En la sesión solemne por los 198 años de independencia de Guayaquil, hubo análisis de la situación política y económica del país y un repaso de las obras que el municipio y el gobierno construyen en la ciudad. El alcalde Jaime Nebot realizó su última rendición de cuentas en una sesión solemne municipal y no despejó dudas sobre su futuro político. Por su parte, el presidente Lenín Moreno anunció la construcción de una mega obra para el litoral ecuatoriano. En el último 9 de octubre que Jaime Nebot es alcalde de Guayaquil, la nostalgia lo invadió y él anuncia que del servicio no se retira. Tengan la certeza que desde el día siguiente de mi último día como alcalde volveré a servir con el mismo cariño, vemencia y civismo de toda la vida. Cuenten conmigo para siempre. Hizo un breve repaso de las obras inauguradas, de las contratadas, de las que se están licitando y también habló de temas nacionales, de la situación económica del país, dio su lectura y hasta una sugerencia. No se puede tratar como acreedor normal, a acreedores, ciertos acreedores de empresas chinas, que nos han vendido o financiado con altísimos intereses, proyectos o bienes sumamente caros, con enormes y graves defectos de construcción y de funcionamiento. Eso no es normal y la respuesta no puede ser tradicional. El abuso y la usura internacional, porque así se llama, no se puede resolver sentándose a tratar de aplicar medidas tradicionales. Se esperaba que hable de su futuro político. Nebot no cierra puertas ni ventanas, encripta su discurso y que cada uno entienda lo que quiera. Si se ha hecho en Guayaquil, ¿por qué no se puede hacer en el resto del país? Esto no es magia ni milagro. Esto es voluntad, solidaridad, conocimiento. Tenemos que comprometernos a convertir el país que otros dejaron destruido en un país próspero y unido. Ese es el desafío. Guayaquileños, ese es el camino. Sigan transitándolo de pie, nunca de rodillas, con fuerza, con fe y nunca agachen la cabeza, sino ante Dios y ante la patria. Y ecuatorianos, a la carga todos, unidos, rescatemos nuestra patria. Se puede, siempre se ha podido y siempre se podrá. A su turno el presidente de la república contó que hay un socialismo al que él no pertenece. No soy de ese socialismo que enalteció la corrupción, no soy de ese socialismo que acumulaba poderes, no soy de ese asocialismo que no sirve, sino que se sirve del poder, que secuestra. Al pasado, al gobierno pasado, lo calificó de forma implacable. Hemos enfrentado la mayor crisis económica, moral, ética y social de nuestra historia contemporánea. Tras un periodo de intolerancia, de desconfianza, de desusión, hemos recuperado la tan precisada y tan necesitada y anhelada armonía. Y anunció la construcción de una mega obra para la costa del país. Hoy anuncio oficialmente el cumplimiento del gran sueño de la costa ecuatoriana, que es la construcción de un tren playero. Vamos a hacer el tren playero. Vamos a recorrer playas en Gabao, en Gunga, Chanduy, Atahualpa, San Concito, Salinas, Libertad, Punta Blanca, San Pablo, Monteverte, Ayánque, Valdivia, Mangaralco, Montañita, Olón, La Rinconada, Ayánque, Salango, Puerto López, Playa de los Prailes, Machalilla, Puerto Cayo, Tanusa, San José, San Loreto, San Mateo, Playa Tarki y Manta. 400 kilómetros de tren. Así culminó la sesión solemne por los 198 años de independencia de Guayaquil.